Música Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal En esta oportunidad la actriz, guionista y también por supuesto en su beta de escritora como la conoceremos hoy, Nora Fernández conversa con Carlos Reyes de dos de sus últimas publicaciones editadas por Alquimia Ediciones Los dejo con ellos Muchas gracias, ¿viste? Es serio cuando habla Sí, muy serio Antes de esto la gente no sabe que es pura chacota y cuando empieza a grabar se transforma en un hombre serio como va en un librero de... es muy serio Nona, Santiago 1971, actriz y escritora ha publicado el volumen de cuentos El Cielo las novelas Mapocho, Avenida de Vir de Julio, Guanajuco ambas ganadoras del premio Municipal de Literatura y traducidas al alemán ¿no? Y bueno, hoy día nos competen estos dos libros Chilean Electric y Space Invaders ¿Es casualidad que los dos tengan ese nombre en inglés? Yo creo que tiene que ver con un sello editorial Space Invaders originalmente se llamó siempre así era como el título del libro y Chilean Electric fue un libro que a mí me costó encontrarle un título y lo dialogamos mucho con Guido, con el editor de Alquimia y él encontró este título que a mí me gustó porque divagamos en millones de títulos Sí, cuando yo estaba... Se aparenta un poco, claro, y empieza a ser como un sello Cuando yo estaba leyendo tu libro, el Chilean Electric en un momento del libro aparece la frase Las ceremonias de la luz y dije yo, qué buen título podría haber sido y luego me di cuenta con mucha risa que hay un capítulo que titulas de un texto que tiene que ver con el libro porque es escrito que se llama La ceremonia de la luz Fue un posible título Sí, me imaginé que probablemente hayan pensado en eso A ver, guionista, actriz ¿Quiénista y actriz siempre antes de ser escritora o simultáneamente se produjeron estas tres cosas? Estudié, fue todo simultáneo Todo al mismo tiempo O sea, estudié teatro, yo tengo formación de actriz O sea, creo que lo único que soy O sea, formalmente, en papel, es actriz Claro, yo estudié teatro, la católica Y paralelamente siempre, siempre escribí ¿Tus textos? ¿Siempre dramaturgia haciéndose? No, dramaturgia me convertí en dramaturgia después Mucho después, hace muy poquito Pero escritora escribía de chica pero con mucho pudor Para mí, única y exclusivamente para mí Y en algún minuto se vio la posibilidad de hacer un taller literario Presenté unos textos Quedé, clasificaron, digamos Y ahí como que empecé a tomarle más seriedad al asunto Básicamente porque no sabía cómo uno podía transformarse en escritón ¿Pensabas que lo escribías bien, por ejemplo? Esos rollos de que uno no es tan bueno en esto Yo escribía pura ordinaria Además que escribía como unos textos, unos poéticos Era una ordinaria, una chulería, pero increíble No sé, todo muy malo De verdad era malo Pero tenía, pero tenía, me gustaba Había, había algo ahí Sí, pero no sabía cómo transformarme en escritora Siempre pensé que la escritora era una cosa muy importante Muy grande De difícil acceso, ¿no? Como gente que estaba en otro nivel Y por supuesto eso no tenía ninguna Nada que ver con mi realidad Yo sentía que no tenía, no era meritoria para ese Para ese mundo Para ese mundo, para ese oficio ¿Y cuándo empiezas a pasar de actriz a ser dramaturga? ¿Cuándo empiezas a escribir tus propios textos y a montarlos? Eso fue muy hace poquito Hace muy poco Mi primera obra se llama El taller y es del 2012 Ah, muy recién Sí, recién Siempre trabajé Que para mí como que el teatro y la escritura eran dos suites súper distintos Súper diferentes Súper diferentes Siempre he tenido mi compañía de teatro He trabajado en obras que tienen de alguna manera una curatoría en relación a mis propios intereses Pero no me echaría a escribir No me echaría a escribir De pronto como que me atreví nomás y lo hice ¿Y qué pasa cuando se comparten estos dos compartimentos estancos que alguna gente puede pensar, ¿no? Actriz y escritora La actriz se mete con la escritora de pronto Hay cosas que vienen de ahí Imágenes que vienen del teatro ¿Cómo se contaminan una cosa de la otra? Sí, absolutamente Es que finalmente uno es un ser integral, ¿no? Y es todo O sea, yo no puedo decir que yo soy un poco actriz Un poco guionista Un poco dramático Soy la persona que soy Sí Y todo convive en mi trabajo En el momento que actúo estoy escribiendo sin duda O la escritora está ahí Lo mismo que cuando estoy actuando está la escritora instalada en el escenario también Pero por ejemplo Hay textos teatrales que comenzaron como un pequeño o pequeña novela y se convirtieron después en una persona Siempre empiezas escribiendo ¿Sabes lo que va a pasar? Sí, las dos obras que escribí Una se llama El taller y la otra se llama Liceo de Niña Las dos eran obras desde el inicio ¿Cierto? Sí ¿Nunca cambiaron la mitad de camino? No, de hecho alguien me propuso Es porque el taller está inspirado en la vida de la Mariana Calleja O sea, igual es un tema literariamente interesante Sí, buenísimo Y me dije, ¿por qué voy a escribir la novela ahora? ¿Por qué voy a escribir la novela? Si ya he escrito la obra Ya hice la obra Sí, no voy a seguir metida con el tema En ese mundo Claro Es un mundo muy placentero Exactamente Ya pasar a otro tema, ¿no? Claro, pasa eso, ¿no? Que el escritor o escritora a veces siente que ya abordé ese tema Quiero hacer otra cosa Sí No obstante Que estos dos libros son bastante distintos Siguen revisitando el mismo universo El universo, ochentas No sé, Tofino, comienzos de los ochentas Dictadura militar Y también personajes que empiezan Son niños, de pronto son adultos ¿No? Recordemos en este caso Principalmente son adolescentes Claro Los que cuentan Pero en este caso Y alude en un momento Ya soy viejo ahora Porque pareciera que estuviera contando la historia desde hoy En Chile Electric también Hay una niña, una anciana Que va creciendo, ¿no? Vemos su evolución, su paso de los años ¿Qué te llama la atención de ese periodo? ¿Por qué revisitarlo tanto? Incluso en tus piezas teatrales, ¿no? De nuevo Este mundo de las calles Sí, soy bien pegada ¿Por qué? ¿Por qué eres pegada en ese momento? ¿Por qué es tan importante para ti? Mira, ¿sabes qué? Claro Originalmente cuando uno escribe No tiene mucha conciencia de lo que está escribiendo Como que los temas llegan a uno Y son obsesiones que uno no controla del todo Pero ya he escrito arte Ya estoy más o menos vieja Ya entiendo por qué O me he dedicado a analizar el por qué también Y creo que es porque es un periodo importante En mi fundación como persona, ¿no? Yo soy del 71 Crecí en dictadura Fui adolescente en dictadura Como los niños de Space Invaders Y es un periodo fundacional Que por lo demás es un periodo extraño, ¿no? Bien oscuro Donde se vivía de una manera extraña Y donde yo no terminaba de entender cuando era chica Lo que pasaba Todo estaba imbuido por una capa de secreto De enigma Que por lo demás despertaba toda la curiosidad Y toda la efervescencia infantil también Y fui adolescente Por lo tanto tampoco era tan ignorante O tan gil con respecto a lo que pasaba Yo tenía cierta conciencia de que estaba pasando algo Tenía cierta conciencia de que había una dictadura De que habían atropellado a los derechos humanos De que no estábamos en un buen momento de la historia Que no estábamos en un momento normal Aunque lo vivíamos con normalidad Pero no terminaba de entender Era una normalidad anormal Anormal, exacto Aunque hubiésemos nacido en eso Y siempre pensé que más adelante Cuando ya fuera adulta Cuando llegara la democracia Porque todos pensábamos que iba a llegar la democracia, ¿cierto? Este puzle raro de muertos De agentes De atentados De bombas Yo iba a funeral Iba a velatones Y no terminaba No terminaba Era una época A mí me gusta esto Que aparezcan textos O gente como tú Hablando de este periodo Porque habitualmente Hoy se revisitan los 80 Desde la fiesta y la alegría Lo kitsch Exacto Que existía y está bien Pero es como si hubiesen existido Solo esos 80 ¿No? Claro Como en la televisión Que cuando hablan de este periodo Igual muestras cosas interesantes Pero bueno Siempre terminan hablando de la televisión Y no de la realidad ¿Estáis fijados? Sí Siempre terminan Y bueno Y Sábado es gigante Y nosotros en el canal 7 Hicimos set Y de pronto ¿Qué mundo habitaban? Como la trivia Claro Empiezan Si pasó esto Con estos muchachos Mataron a aquel otro Pero en la televisión Estabamos nosotros Y muestran otro mundo Y me parió Me llama mucho la atención Es una época mierda Claro No es una época Yo siempre le digo No es una época alegre No No La pasamos bien Un amor Fiestas Alegría y todo Pero también había momentos De depresión Yo me acuerdo Que uno tomaba el análisis Laps y todo eso Y leía y cosas Era feroz Toda la semana Gente que se moría Era horrible Era horrible ¿No es cierto? Claro Y esto que te estaba diciendo yo Que de pronto Iba a velatones A funerales A velorios Y no terminaba Nunca terminaba eso San muerte Y yo pensé Que después lo iba a entender ¿No entendís? Que de alguna manera Las generaciones más grandes Nos iban a explicar más esto Y se iba a aclarar un poco Y como que no pasó Como que nadie terminó De contarnos Y recién hoy Estamos salgando cuentas Un poco con ese pasado Poniéndonos al día Y diciendo Si esto era cierto Exacto Y yo creo que Volvimos al 80 No Están celebrando En la Plaza Italia acá La victoria Democrática del país De nuestro país De la Universidad Católica Oye Otro tema que está en tu libro Y se lo achacaban Un tema que También se lo achacaban A un cineasta francés Que se llamaba Alain Resne Le decían Tú eres un cineasta de la memoria Y él decía No Soy un cineasta de la imaginación Porque la memoria Es fallida Está construida sobre relatos Que a veces no sucedieron Tal como los recordamos Entonces él decía No Mis películas son más De la imaginación Más que del recuerdo Es de la memoria ¿Cómo te sitúas tú? Porque en ambos libros Hay alusiones a la memoria Al recuerdo ¿No? Incluso este Este Chile eléctrico Empieza con un recuerdo Equívoco De una abuela Que le cuenta A su nieta Un recuerdo Que después la nieta dice Es imposible Que ella haya vivido esto Porque nació mucho después O no pasó esto No coinciden las fechas ¿Qué hay con ese tema Del recuerdo De la memoria De la revisitación De ese pasado? Concuerdo con René Que la memoria es Arbitraria Loca Mentirosa Un monstruo Inmanejable Absolutamente Inmanejable Y lo único Que nos queda Es intentar Tener conciencia De esa arbitrariedad Y de ese monstruo Que es incapaz De completar Las cosas bien Porque finalmente La memoria La hacemos un poco Entre todos ¿No? Es un poquitito La versión De cada uno De nosotros Y uno tiene un rol Dentro de ese aporte ¿No? Pero concuerdo En que Cuando uno habla De memoria Da la sensación De que uno está hablando De una cosa Como del pasado Con quien lo sabe Y la memoria No tiene sentido La memoria Solamente tiene sentido Si la activamos Si es parte de la hora ¿Cierto? Si se activa A partir de preguntas Si se activa A partir de imaginación Sin duda La memoria Se actualiza en el presente Si no, no existe No tiene sentido ¿Por qué? Y si también se actualiza En relación al futuro O sea A partir de lo que yo he sido Y a partir de mi Reinterpretación De lo que he sido Puedo proyectarme Para el futuro Y puedo saber Incluso lo que viene Puedo predecir Hasta el futuro En eso Hay una Una anécdota No nos viene en cuenta Pero es porque La trabajamos mucho En la obra El taller también Hablaba mucho De la figura Rasputin Este monje loco De la Rusia zarista Que era Se supone que El monje Veía el futuro Y la zarina Sobre todo Que estaba perdidamente Enamorada De Rasputin Le preguntaba Y él Efectivamente Oye Va a quedar la cagada Oye Ustedes van a morir Oye Pero no era porque Fuera mago Sino que porque El tipo estaba Leía su época Sabía lo que venía Veía que el pueblo ruso Estaba pero en una Hambruna terrible Completamente sublevado Sin que ellos Encerrados No hay que ser adivino Como dicen No hay que ser adivino Basta con conectarse Con lo que está pasando Y con lo que ha pasado Es interesante lo que dice Que vivimos justamente En un país En que los políticos Los poderosos No se han conectado Nunca con la gente Los estudiantes llevan Años marchando Años Este año En una de esas Vamos a hacer algo Más o menos así Avances minúsculos Comparados con una cantidad De esfuerzo previo Exactamente Oye Voy a ir leyendo Algunos textos De Space Invaders Por ejemplo Dice así acá Justamente eso es lo que hablamos Dice Desde nuestra onírica diversidad Podemos concordar Que cada uno A su propio modo La ve como la recuerda Acosta dice Que en su sueño Ya aparece niña Tal como la conocimos De uniforme escolar Con el pelo tomado Y un par de trenzas Largas Su única dice que no Que nunca ocupó trenzas Que a él se le parece Como una melena negra Y gruesa Etcétera Es justamente lo que hablamos La frase de Dice Desde nuestra onírica diversidad Podemos concordar Que cada uno A su propio modo La ve como la recuerda Que es lo que acabas De decir tú Tiene que ser Puede ser nuestro país Nuestra memoria histórica Lo que sea Oye ¿Existió esta abuela? ¿Eres tú? La que parece La abuela Sí, porque puede ser Una ficción Completamente Una escritora Juega con elementos De realidad Elementos falsos Extrapolaciones De la realidad ¿Ella te contó Efectivamente esa historia? ¿O esa es parte De tu ficción? No, esa es mi abuela No sé si esa soy yo Pero por lo menos Mi abuela es mi abuela La que está ahí Y efectivamente Este libro Parte con un recuerdo Falso Como dijiste tú Que es que Alguna vez Mi abuela Me contó Más de una vez Muchas veces Me contó El momento En que ella Fue llevada Por su familia A la plaza de armas A ver la ceremonia De la luz Que era el momento En que la luz eléctrica Se instalaba en Chile Por primera vez En Santiago ¿Por qué? Porque su papá Era un técnico alemán Que vino a Chile A ponerla Entonces la pega El papá era esta Y claro Fue un momento importante Histórico Histórico Y mi abuela me lo contaba Pero así Lo hacían muy vivido Lo hacían muy vivido Me lo contó No 10 veces 40 veces ¿Y por qué esa obsesión Con esa anécdota? Habían otras historias Pero yo dije Y yo quería escribir Un libro De crónicas De Santiago de Chile Entonces quería hablar De la plaza de armas Y dije Voy a partir el libro Con una crónica De la plaza de armas Con este recuerdo De mi abuela Porque me parecía Que era O sea estaba dado Para partir el libro No es común No había escuchado Esa historia nunca yo Entonces empecé A escribir esta crónica Que abriría Este libro de crónicas Que nunca escribí Y en la mitad Dije ya Me acordé Hice el recuerdo O el relato del recuerdo Y empecé a investigar Acerca de la ceremonia de la luz Y empiezo a cachar Que la ceremonia de la luz Efectivamente Estaba documentada En los diarios de la biblioteca En algunos libros En documentos de Chile Pero ocurrió en 1883 Y mi abuela Noció en 1908 Entonces me cuenteó Toda la vida ¿Cachai? Era una gran Relatora de historia Y ahí claro El libro apareció Otro libro Y el libro tomó Su propio camino Porque Lo escuché Lo quise Y mi abuela No está viva No tiene como Decirle Abuela Pero tal vez es culpable De que tú cuentes Historia Pero lo escuché precioso O sea encontré Que era un gesto Fue como una iluminación Artístico Claro Porque acá dice justamente No sé cómo habrá comenzado todo No recuerdo si ella me lo contó Quizá hubo una ceremonia Alguien dio un discurso Encaramado en una tarima Hecha especialmente para la ocasión O sobre las mismas gradas De la catedral Quizás habló del progreso De los nuevos tiempos Del futuro que se venía encima Y se hacía presente Esa noche ahí En la penumbra del punto cero De la ciudad Del ombligo del país ¿No? Pudo ser Claro Es bonito esa posibilidad De un recuerdo posible Claro Porque los recuerdos Simplemente dicen Fueron 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 falso Un recuerdo claro Falso Y ella se puso protagonista En un escenario Que no era de él Claro Oye Space Invaders Es un libro Triste en alguna medida ¿No? Cuando uno te retrotrae A mí me retrotrajo Esa época también Cuando habla de Los estudiantes Tirando panfletos En la clase Yo hice esas cosas En mi colegio Cuando era niño Cuando era adolescente ¿No? Recuerdo lo mismo Y muchas cosas Y vivimos Semejante La gente que tiene Nuestra edad Tiene la memoria O recuerdos Semejantes ¿No? Y me llama mucho La atención eso Y este mirar De estos niños ingenuos Que a medida que avanza La historia Van dándose cuenta Del horror En el fondo Del horror que viven Las muertes Y mencionas aquí A los hermanos Vergara Toledo Mencionas a los Degollados ¿No? Que eran temas Que a cualquier chileno Le impactaron Y sobre todo A alguien más joven Como nosotros En esa época Piensen ustedes No sé qué tenía Yo tengo Yo un poco mayor que tú Pero por ahí Fija Entonces Era Es un retrato De un pequeño grupo De personas Pero que al mismo tiempo Retrata toda la vivencia De una sociedad Al mismo tiempo ¿No? Sí Es interesante eso Cómo poder Hablar de un grupo pequeño Pero que al mismo tiempo Lo privado Se hace social Se hace colectivo Claro Las historias se cuelan En la historia personal Y la historia personal Se cuelan En la historia general También Es un poco así Sí Dice así acá Soy un héroe Todos los años Para el 21 de mayo Me toca hacerlo No sé por qué me eligen No me parezco a Arturo Prat Pero soy igual de valiente Y también podría llegar A morir por algo O por alguien Año tras año Repito ese desastre continuo Que parece no tener fin Esta idea Del niño O niña Que es Piznado En su cara Con un corcho quemado Y disfrazado De Arturo Prat Aparece en ambos libros También Por qué Hay algo ahí también Por qué Llegarse con esa imagen De Arturo Prat Es que era Es súper loco Es bonito Me pasó lo siguiente Escribiendo este libro Y en mi propia vivencia Como mamá también En algún momento Mi hijo Empezó a ir al jardín Y al colegio Y llegó el 21 de mayo Y yo estaba muy preparada Para disfrazarla De miliquito Disfrazarlo de miliquito De pistalo Y todo Y no había ceremonia El 21 de mayo No representaban nada Ni la batalla de Rancagua Ni el desastre del 21 Y ahí caí en cuenta Que nuestra generación Vivió disfrazada de milico Mucho tiempo Representando distintos Distintos desastres Porque normalmente Es un desastre Por lo menos en mi colegio Entonces éramos los milicos De la batalla del 21 de mayo Éramos los milicos De la desastre de Rancagua Éramos el abrazo de Maipú Exacto, siempre Y de pronto, claro Como que ahí recién caí en cuenta Lo poderoso que era ese discurso En mi educación Y en la educación De nuestra generación Y es como esta idea De estar siempre maquillándose De... Disfrazándose de milico No, una cosa que me llama la atención También en Space Invaders Es recordar eso de Cuando se formaban los alumnos Había que tomar distancia Con el del frente Con el brazo en alto Para estar cada uno A la distancia perfecta Perfecta del otro E impecable, ¿no? Sí, sí, sí Era una... Y todavía lunes Era una educación militarizada Militarizada Pero no nos dábamos cuenta No, no, no O sea, yo ahora me doy cuenta Cuando, les juro Cuando mi hijo me dice ¿Por qué nos vamos a formar? Porque bueno Y nos canta la canción nacional Y nos canta la canción nacional Y apenas se la sabe Me entendí Y ahí entendí Entendí como que hay que dar en cuenta Que me perdonen los patriotas Pero qué lindo que no pasa eso Ahora Claro Es que te acercas A esas formalidades patrias Desde otros lugares Que no es la obligación Militante Que qué es ser militante Que qué es ser dirigente Pregunta Donoso Que todos en los cursos más grandes Son dirigentes o militantes Que andan enchufándote Porque no somos tan chicos Que sí somos chicos Y etcétera, ¿no? Estos muchachos que empiezan a cuestionarse Que me recuerda mucho A los movimientos estudiantiles De ahora Que empiezan con mucha más fuerza ¿Sientes que hay una relación En esos dos universos? Sí, absolutamente Bueno, tú Tú has hablado también De ese mundo Sí, sí Es que yo creo que Lo que se produjo Yo ahora Cuando empieza El movimiento pingüino En el año 2000 ¿Qué? ¿No? 2006 No 2006 Lo primero Ahí Durante mucho tiempo Una vez que llega la democracia Yo empecé a echar de menos De efervescencia Sobre todo en los jóvenes En los estudiantes No entendía por qué no ocurría Un poco lo que yo había vivenciado Cuando era escolar Y ocurrió Y ocurrió Milagrosamente O no sé si milagrosamente Finalmente ocurrió Porque tenía que pasar ¿No? Era inevitable Algo tenía que explotar En algún minuto En Rasputin habría podido adivinar Exacto Exactamente Y pasa eso Y una vez que empiezo a involucrarme En los movimientos estudiantiles Y está todo este periodo Hasta ahora Donde ellos han sido Un puntal importante Cierto De hacernos ver muchas cosas Que estaban hasta ahora Sin verse Recordé mi propia experiencia Siendo estudiante escolar En ese tiempo Y me di cuenta De lo similar Que había sido Esa experiencia también De alguna manera Porque ahora yo veía Los estudiantes Son niños Y yo dije Pucha Nosotros Yo también Éramos niños Y ellos nos detenían Nos pegaban Los pacos Éramos niños Y yo ponte todo Me pasa En mi experiencia Como mamá Que también la pongo en la mesa Que veo a mi hijo Y me apanico Te da miedo Me da miedo Pero nosotros no teníamos miedo O sea Igual teníamos miedo El miedo siempre está ahí Pero no lo supera Que río Y hacíamos Y también inconsciente Sin duda Que había mucha inconsciencia Al respecto Hicimos cosas Que eran súper peligrosas Seguro que hoy No harías cosas Que hiciste en ese periodo No tendrías mucho miedo De hacerlo Y pensé También me pasó El año pasado Cuando Avilés El Rodrigo Avilés No sé si se acuerdan Del caso De Rodrigo Avilés En la Católica Yo hice clases En la Escuela de Letras De la Católica Donde él era alumno Entonces el año pasado Hubo una especie de velatón Y muchas actividades Cuando él estuvo muy mal Y fui Y los cabros Estaban realmente Muy tristes Y muy desarmados Y ahí me di cuenta De algo Que no me había dado cuenta Y es que Este movimiento estudiantil Se cree súper invencible Porque es un movimiento Que pese a esta democracia Que tenemos De la cual no estamos Del todo contentos Igual es democracia Y no es lo mismo Un movimiento estudiantil En dictadura Que en democracia Y me sentí súper irresponsable De no hacer la aposta Del relato con ellos Y no contarles Las cosas que nos pasaron Porque nosotros Tuvimos dirigentes Que murieron Y que tenían 15 años Los hermanos Vergara Toledo Eran cabros chicos Eran chicos Eran niños De 18, 16 años ¿Cachai? Y así otros Y dije Nosotros no les hemos contado esto Y tenemos la obligación De contárselo Para que ellos sepan Que este igual es peligroso Que no por eso No hay que jugar este juego Hay que jugarlo igual Pero hay que estar conscientes También de lo que se hace Y para que estén preparados Y además por hacer La aposta del relato Aquellos compañeros Que de alguna manera Vieron su vida O cayeron Por lo que fue Y que incluso Se fueron a la clandestinidad Mucho tiempo después Y que ahora no sé Dónde están La verdad Es cierto Hay que contarla No puede quedar escondida No puede quedar escondida Es como ese también El ejercicio que hago Es interesante Traerlo al presente Para proyectar el futuro De la aposta De contar De pasar Porque siento que tus libros Entroncan también Con el de Paulina Que veíamos hace poco Y la vaca Entroncan un poco De alguna manera Con el libro de Varadit Desde otra perspectiva Y entroncan Con otros libros Más con el de la Sara Bertran El último álbum familiar Que también tiene algo que ver Ella habla ahí también De niños Infancia Dictadura ¿Por qué sientes Que está esta necesidad Generacional De escritores De entre 30 y 50 Digamos Porque hay unos que son mayores Hablando de este tema ¿Es por esa idea De la aposta De contar a esta nueva generación Lo que pasó En clave de ficción De narrativa? A mí me cuesta como Hablar como Unificando criterios Sí, por supuesto Es difícil Solamente puedo hablar por mí Y creo que por dos cosas Por hacer la aposta Que para mí creo que es necesaria Sobre todo Por periodos que han sido Como silenciados Históricamente La historia De los movimientos secundarios De dictadura No está en ninguna parte Si tú querés buscar un libro De eso No lo voy a encontrar Ni siquiera en la biblioteca No existe Así de verdad que no existe Claro Este documental Los actores secundarios Ahora hay una muestra Muy bonita Que la recomiendo En el Museo de la Memoria Que se llama Infancia en dictadura Pero en general No está contado Esos relatos Tú los podés hacer La apuesta A partir de un link Que quizá Algún compañero Contó algo Que lo dejó escrito Así se sabe Pero en general No se sabe Es un puzzle Y por otra parte También por esto Que te decía antes Esta necesidad De poder entender El territorio En el que pisé Que no lo entendía Y ya entendí Que nadie me lo va a explicar Tengo que explicármelo yo sola Y explicármelo para mí Y también para el futuro Para que quede De alguna manera Una interpretación Claro Es un poco como Una frase que te pones acá Iluminar con la letra La temible oscuridad El esfuerzo de con la palabra Con la palabra escrita O actualizada En la pieza teatral Iluminar esa oscuridad De una parte de nuestra historia Que es una frase Que este libro Vamos a volver Esa idea de la luz Y la oscuridad Que está muy poderosamente Instalada en Chile Y acá algo que tiene que ver Con los Space Invaders ¿Por qué se llama Space Invaders? Dice la gente Dice un breve texto Una mano color verde Fosforescente Riquel me sigue soñando con ella No se la puede sacar de encima Esta vez la ve en la pantalla De un televisor La mano avanza rápida A la casa de algún niño extraterrestre Los niños corren de un lado a otro Huyen asustados Pero la mano se abalanza Sobre la primera espalda marciana Que encuentra Y a su contacto La hace explotar El cuerpo del marcianito Se desarticula En luces coloradas Que desaparecen de la tele El tablero de la pantalla Marca 100 puntos más en el score Todavía no se rompe El brillante récord Que impuso el hermano de González La mano verde Y muchas otras manos verdes Salen de un cañón terrícola A la casa de más Space Invaders ¿No? La idea de ligar esta historia Con esta figura inocente Aparentemente de juego De video Uno de los primeros juegos En que consistía En matar extraterrestres ¿No? Claro Y haces tú La idea de matar extraterrestres Matar chilenos ¿No? Esta metáfora Y también Porque uno de los personajes Que es importante en la historia Ha batido un récord Jugando ese juego En la casa de unos dos muchachos ¿No? Siempre con un elemento ¿No? Aquí el pretexto es esto Y acá el pretexto es La ceremonia de la luz Siempre Pareces construir Sobre un hecho O sobre un objeto en particular Parte de tu escritura ¿O es? ¿No podríamos decir Que es algo que se repite siempre? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No tengo muy claro Sé que cuando encuentro el motivo Porque primero uno escribe Y uno no tiene mucha claridad Va jugando con los materiales Y de pronto tú Tú decís Ah El jueguito este que puse aquí Que no Yo tenía Y empieza a contribuir A partir de eso Lo explota Le da cierto protagonismo Cierto brillo Y empieza a jugar con ese concepto Que primero estaba borroneado Porque no tenía protagonismo Exacto Pero uno con cierto ojo Esto puede ser interesante Y lo trabaja ahí en tercer lugar Lo mismo con Este libro se iba a llamar originalmente La cuenta de la luz Ese era mi título de trabajo La cuenta como la boleta La factura ¿Cachai? Porque es un libro que habla sobre la luz Sin duda De contar cómo llega la luz Pero también de contar lo que ha sido El pagar Lo que nos ha costado como sociedad El progreso Un costo social Exactamente De la luz como una metáfora del progreso Yo creo que en esta forma es consciente Construyendo a partir de eso Sí, creo que más Porque es más evidente aún Sí Acá no Pero acá siento que se repite Por ejemplo Aparecen cámaras fotográficas Aparecen flashes Aparece siempre el tema de la oscuridad Y en algún momento Incluso hay una pequeña historia De un muchacho Que en la plaza de armas Se ha golpeado A un joven estudiante Y pierde su ojo Y el protagonista La protagonista ve El ojo fuera del cuerpo del tipo Y dice O sea, hombre Dice Tal vez él ni siquiera se ha dado cuenta Que ha perdido un ojo ¿Eso lo viste de verdad? ¿Alguna vez sucedió? ¿Puede ser un recuerdo falso también? No Yo creo que es cierto No Pero eso, ¿te fijas? La idea de la mirada La mirada La mirada La luz Las cámaras fotográficas Está súper presente acá Sí, sí Lo que se ve Lo que no se ve Lo que se muestra Y ahí uno nota Que efectivamente Hay una intención clarísima La idea del recuerdo Hay una fotografía acá No sabemos si es tuya No puede ser no tuya O puede serlo Y páginas antes Este personaje cuenta Lo que sabemos en la foto Pero también La idea de El recuerdo de nuevo La memoria O la idea de El caballo era así O era de esta manera ¿No? Reconocer De adulto Que el caballo No era tan así Como yo lo imaginé También está ese choque Nuevamente ¿No? Y aquí hay algo interesante Yo te lo comentaba Hace unos días atrás La irrupción de Esta cosa visual En este libro Que no estaba En Space Invaders ¿No? Aparece también acá Un mapa Una cuenta de la luz Efectivamente ¿No? ¿Por qué la irrupción De materiales diferentes Que vienen de De la imagen En este caso? Sí ¿Sabes que con este libro Yo Me imagino que todos los escritores Lo hacen Uno tiene ciertos lectores A los que uno Antes de publicar Por supuesto Uno entrega el libro Y entrega el material Como para tener un feedback Cómo se lee Y yo tengo mis Como mis lectores Queridos Que son amigos generosos Que son escritores también Y todos me dijeron A esto le vendrían Súper bien ciertas imágenes Y dije ¡Wow! ¡Qué imágenes! Porque me imaginaba Claramente Como que a lo mejor Las imágenes iban a ser Muy gráficas O muy protagonistas Perdiendo el texto También Perdiendo el texto Y luego cuando lo empecé A trabajar con Con mi editor Él también me lo dijo Y él tenía más claras Las imágenes Que podían llegar así A veces que escuchar La voz del pueblo Decía el Puma Ustedes lo saben Recuerden al Puma Rodríguez Entonces ahí Me puse en la tarea De buscar Qué imágenes Que no fueran muchas Tampoco verían muchas Pero qué imágenes Pero qué imágenes Podían dialogar con el libro Sin graficarlo Derechamente Sin que fuera La luz Sin estorbar Exacto Pero es muy bonito Por ejemplo Que uno lee la descripción Del caballo y la niña Muchas páginas Antes de que efectivamente Hay una foto Que puede ser o no Efectivamente La misma descrita Pero que uno se encuentra Con ella y dice Ah, pero no es exactamente Como la idea Y la idea ahí A mí se me presentó Como lector La idea de que yo lo leí Como el recuerdo No es lo mismo Lo que veo después Exacto Entonces esa dualidad Se produce Exactamente Está descalzado El recuerdo de la imagen Exacto El relato de la imagen Exacto Y claro Si era una idea De imagen de luces La imagen está ahí Porque la fotografía No sé De iluminar Dibujar con la luz Era como de cajón Decimos en Chile ¿No? Sí, sí Y también hay otro elemento De diseño Muy bonito Que en páginas anteriores La protagonista del libro La que cuenta el libro Habla de la máquina De su abuela Que tenía algunas letras Deslavadas Y en el texto Que aparece al final Este La ceremonia de la luz Uno puede leer Ese texto Con la letra H Deslavada Que apenas se ve Porque la máquina Tenía esa H Un poco pegada ¿No? Es bonito Y hay otra letra Que está menos También poco clara Pero más clara Que la H Entonces también Hay un trabajo Muy hermoso Que seguramente Lo propuso El diseñador Que son Aquí hay gente De navaja También Que son gente Que sabe diseño Por esto estos libros Son muy bonitos ¿No? Son pequeños Tienen siempre Uno puede ver Y dice Ah esto es de alquimia Inmediatamente ¿No? Cuéntame eso Te lo proponen Tú dices ya O te parece que Me es adecuado No El libro tenía Yo tenía la idea Bueno Orgánicamente en el libro Aparece esta idea La protagonista del libro Hace este recuerdo De su abuela Y además habla De que la abuela Le regala esta máquina De escribir Que la abuela Ocupaba para registrar Era secretaria ministerial Y ella la ocupa Para escribir Y para hacer registros También la protagonista Y nos cuenta Que la H Es una H Que se pega Y que cuesta Verla Y que está errada Y hay un momento En que ella Escribe un texto En esa máquina De escribir Y yo pensaba Que era bonito Que en la gráfica La máquina Se pegara también Y que nosotros Como lectores Dijéramos Ah la está escribiendo Con la máquina Pero el editor Y los chicos De Alquimia Encontraron Mucho más lindo Que en vez De que se pegara Yo me imaginaba Que estaba como corrida Pero que igual La veíamos La H Como que estuviera Como así Y ellos dijeron ¿Qué pasa Si vas desapareciendo En el libro? Que es lo que Efectivamente ocurre Y claro Era precioso Porque es como Un recuerdo más Es la idea Es una imagen De la memoria De la memoria Que se pierde Que se va Del abajo Que se desvanece Exacto Y además la H Que además no tiene sonido Que no tiene como Graficarla En términos Pero es bonito Visualmente cuando lo lee Y claro Uno Es un juego hermoso Contente Uno casi no se ve Pero uno sabe Que hay una H La completa De hecho mi mamá Cuando yo recién leíe El libro Le dije Má, mira el libro Y mi mamá Siempre hace Estúpidamente Porque la odio Así Lee de atrás para adelante Lee el final Lee el final Entonces Mi amor Me dice ¿Por qué falta la H? ¿Qué mal dicho? Mamá Le digo yo No va a hacer nada Eso pasa por leer Al revés No, me dice Esto fue Ay, pero mi amor Me dice Ay, sin H Me dice ¿Cómo hay sin H? No, hay Harto parlante Sin H Y ahí uno mira Con atención Y claro Porque ese juego Funciona cuando uno Ha leído antes Sí, pues si no No tiene sentido Vuelve a leer ese juego Antes se dice algo Que luego vemos Que es muy bonito Que juegue el libro Consigo mismo Y tú vas completando Tú como lector Vas completando esa historia Exacto, exacto Oye, otro texto Preparen sus preguntas O comentarios ahora Después de esto vienen Voy a leer otro pequeño texto De Chile en eléctrico Dice Pienso en naves enormes Hechas con pliegas De cartulina En las que naufragan Todos los niños Y los hombres Que se encuentran Sumergidos en las sombras Los que no vemos Los que no tienen Un foco seguidor Los que no aparecen En los plasmas Pero que están ahí Afirmados a un mástil En el que flamea La bandera chilena Deambulando Extraviados En un mar negro Tendremos a Nona Acá Que hay que decirlo Hace meses Que acá con ex pelado Nuestro querido amigo Mario Cerda De Cleo Forestal Queríamos invitarla Pero ella en el año Tenía funciones Todos los días Sábados a esta hora Entonces Este es el único momento En que pudimos atraparla No en serio Hace meses Que decía Tenemos que traer a Nona Tenemos que traer a Nona Y aquí está Así que preguntémosle algo Que justifiquemos Hasta espera larga Yo tengo una pregunta En cuanto A la única obra Que no hemos podido leer todavía Es Chilean de Bélgica Pero si he tenido la posibilidad De leerme fue en salida Space Invaders También Y quiero ponerlo en relación Porque hay un juego Que se da como Un eje transversal Que atraviesa como toda Tu narratología Por así decirlo De que se toman Mismos elementos De una obra Y se van modificando En otra Hay una correlación Por ejemplo Entre los personajes De Space Invaders Y la obra El Liceo de Niñas Porque siempre se va repitiendo Fue en salida De hecho también Fue en salida Aparece en la novela Fue en salida Sí, sí, sí Cuerno de la... Fue en salida Fue en salida es como Un alter ego mío Claro Sí Sí, sin duda Yo creo que Bueno, finalmente Uno va trabajando Sin quererlo Sin proponérselo Uno va trabajando Y desarrollando Ciertos temas No porque No porque Es como que De alguna manera Yo siento que Muchas cosas que planteé En fue en salida Después me quedaron Dando vuelta Y aparecieron en este libro También Y luego Aparecieron en el Liceo De Niñas también Y claro Los personajes se van De alguna... No son los mismos personajes Sin duda que El... Por ejemplo En... 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 El padre, ¿no? Que es el gran... El gran... El gran fue en salida Digamos Está... Y está... Están los... El niño también Que es el otro... El otro eje Pero... Acá... no son los mismos pero de alguna manera también lo son son unas especies de sombritas como que pueden tomar en ciertos casos matices de eso pero sin ser exacto yo creo que entre Space y Liceo de Niña sin duda el correlato es completo, yo diría que la otra es la versión un poco la versión teatral de Space Invader es un juego distinto también tiene otro tono pero son obras muy hermanas vienen como de la misma cacerola un montón de cosas que no logré aquí todavía plasmar, las desarrollé allí también a mí me gusta mucho eso, que a veces nos pasa con algunos otros escritores o escritoras que me gusta que las obras dialoguen entre sí siempre me gusta eso, incluso hay diseñadores que hacen lo mismo toman un mismo dibujo y lo vuelven a transformar en otra obra como hace Dave McKinnon, un famoso diseñador mundial, que uno ve y dice claro, es como lo que dice McToy y la historia no se repite, pero rima un autor creo que puede rimar con su propia obra de alguna manera sí, sin duda, más que finalmente uno siempre aunque no lo quiera yo me lo propongo, estás hablando lo mismo yo no me doy mucha cuenta normalmente cuando termino uno de mis textos que siempre para mí es una novedad absoluta lo cierro y bueno, Marcelo que es mi pareja que es escritor también es el primer lector y él siempre me dice mire, es que Chávez y le digo, ¿cómo que Chávez? pero es que mire y me lo hace ver de manera más objetiva y yo decía antes me causaba un desasosiego porque yo siempre estoy repitiendo y después me doy cuenta que no me estaba repitiendo que de alguna manera lo que hago es tu tema no, y es evolucionar en el mismo en el mismo lugar o profundizar más porque nunca encuentro respuestas y eso también me gusta o sea, los temas que me desasosiegan que me conmueven que me apasionan no están cerrados todo lo contrario voy escribiendo más y se van abriendo más dudas se van abriendo más campos de trabajo sí, ese es otro aspecto bueno de tus libros, creo yo que es que deja preguntas deja preguntas al lector también que es muy importante otro texto antes de que piense en su próximo comentario dice así de Space Invaders en la misma pantalla televisiva en la que antes se jugaba la Space Invaders ahora aparecen los carabineros responsables de las muertes son seis los agentes involucrados se les puede ver con claridad sus rostros desfilan por la pantalla uno por uno ahora sí ahí había otra pregunta no, era para completar lo otro porque tenía que ver con todo hablamos de que eras escritora, que eras guionista que eras actriz y yo creo que todo eso es un don a Fernández entonces el hecho de que en los libros queden esos espacios para que uno pueda rellenar también tiene que ver con tu veta teatral y también tiene que ver con la puesta en escena tú estás poniendo en escena una realidad del país que como dijimos no se está viendo y no es esta es la historia contada por Nora Fernández sino que es tu visión por lo tanto uno rellena esos espacios claro, claro son retazos no es historia con mayúsculas no, para nada es tu historia claro es un pedazo de historia un retazo de historia una versión de la historia sin duda ¿has recibido invitaciones por ejemplo para oye hagamos Space Invaders una serie de televisión hagamos otra cosa ¿te ha pasado? no no es que creo que los libros míos son como muy literarios como que no cuesta adaptarlo Fuen Salida yo lo leí no, Fuen Salida no Fuen Salida no es más sí, Fuen Salida tiene una cosa como más de guión yo no leí Fuen Salida voy a leer pero estos son más etéreos están escritos como sí, puede ser son más raros más oníricos más locos y ya que estamos en eso guionista además es guionista fíjense ustedes cuando dice guionista de los archivos del cardenal la ciudad de los fotógrafos en defensa propia de As Corpus otra vez guionista de temas parecidos de la misma época ahondando desde otra perspectiva como guionista no vas trabajando para otros en este caso ¿no? ¿cómo fue por ejemplo ese trabajo de guionista? es más consideras que es más fácil que este es más difícil escribir novelas es más fácil o más complejo que el teatro ¿cómo ya que estás en esos tres mundos que habitas? son distintos sí, son súper distintos los guiones yo he tenido experiencias más gozosas y menos gozosas en los guiones yo he trabajado mucho en Culebrones en las teleseries de la tele sobre todo de TVN trabajé mucho tiempo en eso y esa es una experiencia especial porque uno pone de alguna manera las herramientas en temas y en ideas y en historias que no siempre son de uno ¿me entendís? yo no traté de acomodar es un trabajo a medida que el tiempo ha ido pasando yo esas historias las he ido he podido proponer más se me hace más caso me tiene más respeto y ya hay un montón de historias que ya no me ofrecen que ya yo no las y que a ti no te interesaría hacer y que a mí no me interesaría hacer o sea, lo último que hicimos fue Secretos en el jardín que era una historia otra vez lo pasé chancho lo pasamos súper bien a las tres estrellas fue pésimo pero nosotros lo pasamos muy bien y fue un muy buen producto quedó una muy buena serie la gente lo vio mucho lo comentó mucho pero era oscuro no era para la señora era oscurilla psicópatas muero bueno, lo que sea y he tenido otros trabajos también que son los que tú mencionas como guionista de documentales eso ha sido una pega con un compañero que estudió conmigo audiovisual y cine ¿el Seba? sí, somos compañeros saludos sí bueno, sí éramos compañeros estudiábamos juntos cine y televisión qué buena claro yo te digo mi experiencia con ellos trabajando con el con Sebastián Moreno y la Claudia Barril ha sido buenísima y yo creo que ha contaminado mucho el trabajo mío literario porque el trabajo documental de autor es una pega hermosa o sea, para mí como guionista de esos trabajos y ver no solamente como guionista sino que también presenciar todo el proceso de ellos y la investigación que te más te apasiona me imagino es maravilloso ahora es largo como que me pone mucha ansiedad porque son años de investigación años de encontrar la película están celebrando están celebrando la victoria Space Invaders de la ciudad claro pero esas pegas para mí han sido pero he aprendido una cantidad y me encanta participar de ellas llevo una pega muy gozosa y creo que ha contaminado mucho mi trabajo ha servido yo creo que Chile en Electric le debe mucho a ese trabajo que tenía como guionista porque hay algo de investigación ahí esa idea de investigar realmente qué fue lo que sucedió mezclarla con ficción y además esa idea de que vas siguiendo un punto de vista no una historia lineal finalmente te metes en la cabeza de un autor que está pensando sobre un tema y que te lo propone y te va poniendo distintos materiales hay que decir que en Space Invaders hay más hechos sucesos y en Chile en Electric es más eso es como como diría yo una mirada de distintas aristas es como un pequeño collage que va hacia un lado evidentemente tiene un norte claro que hay un hilo que es el hilo de sentido que le da el autor y que se parece más tiene razón se parece más a un documental que a alguna idea prevale su última pregunta ya nos queda poco tiempo dice así de Chile en Electric el último recuerdo emblemático que tengo de la plaza de armas no es mío es uno que no existe uno inventado e inoculado por mi abuela me gusta eso inoculado la supuesta ceremonia de la supuesta llegada de la luz eléctrica instalada supuestamente por mi bisabuelo ningún supuesto es comprobable otra vez esta idea más que del recuerdo también es mezclado con la imaginación fértil que uno tiene claro no sé más preguntas o comentarios pero yo ando más a la beta de guionista vos a ver tu opinión de que crees que hoy está en que crees que hoy está fallando la televisión en sus productos en sus productos dramáticos entendiendo de que existe solo un canal teniendo una área dramática poderosa que se está llevando la torta publicitaria verso un canal estatal que se está yendo a pique en especial con su área dramática si yo creo que yo creo que la televisión ahora está puedo hablar de la ficción más que de las otras áreas porque las otras áreas yo no me manejo mucho eso es la verdad pero lo que es la ficción televisiva ahora la televisión chilena está pasando por una crisis importante creo que yo que he tenido la pata de aquí allá adentro durante un tiempo lo que visualizo es que hay un problema como con los ejecutivos es importante gente que no tiene mucho que ver ni sabe mucho de ficción y que está tomando decisiones tremendamente equivocadas pero tremendamente equivocadas no solamente porque la ficción ahora está muy emparentada o excesivamente emparentada con el rating cierto y que siempre lo hacía o sea la televisión parte del juego es ese pero durante mucho tiempo se hicieron productos de ficción que estaban emparentados con el rating que estaban pensados para eso para que captaran televidentes pero que además tenían cierto sentido además tenían ciertos contenidos sin dejar de ser entretenidos porque tenían que las teleseries tienen que ser entretenidas los productos de ficción tienen que entretener y yo creo que esa mirada ha colapsado y ahora solamente o sea digamos tenemos como solamente pan y circo por decirlo así y tampoco está funcionando bien porque tampoco funciona el público no se ha cautivado con eso y tenemos una competencia a nivel de cable que es importantísima donde ya tenemos había un porcentaje importante de ese público masivo que antes tenían las ficciones chilenas que se ha ido al cable a las series del cable yo diría que no es la gran mayoría porque la gran mayoría es público que no ve cable todavía que no ve todavía ese tipo de serie pero hay un público que sí lo ve y que sí está haciendo una competencia importante pero creo que en este minuto se están tomando decisiones demasiado equivocadas hay gente muy equivocada en los cargos equivocados y hay gente que no sabe nada de ficción y que no le tiene ningún cariño a las historias a mí me ha pasado como eso como experiencia ver que no hay cariño por las historias ni por el público o será que por el hecho que se están yendo en el fondo la ficción se está girando por la misma historia es la niñita que el niñito que se enamora es la historia para la señora en el fondo ver su secreto en el jardín versus la poseída por nombre de producto fuera de los fuera de la regla del melodrama habrá sido esa misma vuelta que se ha dado en el melodrama que básicamente esa gente se está oyendo al cable se está oyendo a netflix o básicamente se está haciendo cualquier otra cosa en vez de estar sentado viendo tele el huevo o la gallina no sé si fueron porque no hubo nada que no es interesante que mostrarles o simplemente o nos vamos al tema de las malas decisiones yo creo que hay malas decisiones y además por esas malas decisiones los productos no están siendo muy interesantes sin duda pero además hay una hay una mirada descarnada en relación a solamente generar rating que no importan los contenidos ¿cachai? porque la historia toda teleserie debe tener historia de amor tiene que tener el chico que se enamora de la chica el tema es como tú puedes relaborar esos grandes ejes que deben tener los culebrones debe haber una traición todas esas cosas tienen que estar el tema es como tú los vas relaborando para poder instalar los contenidos más contemporáneos y también cómo tú puedes interpretar una sociedad a partir de eso yo creo que esas lecturas que durante un tiempo se hicieron o intentamos hacer ahora no tienen cabida sencillamente porque no se pueden correr riesgos y esas lecturas y esa formalidad de hacer televisión o ficción conlleva riesgos conlleva que de pronto tengamos secretos en el jardín que no sé tiene 11 puntos de rating y no tiene 20 entonces es un problema es un tremendo problema para ellos no importa si tiene buena factura si propone temas de calidad si hay un nicho que lo sigue de manera religiosa por ejemplo eso no importa lo que importa es que tengamos 30 puntos mientras no tengamos 30 puntos se apuesta solamente a eso y cada vez esa apuesta está haciendo que las que las ficciones sean de peor calidad la gente que está en esos lugares no está sabiendo conectar con lo que le quiere la gente de verdad o lo que le pasa a la gente porque no siempre el público sabe que quiere ver solo cuando lo muestran dicen eso es lo que me gusta pero si no hay cabida ninguna otra expresión que no sea el culebrón no podemos saber si a la gente le podría gustar lo otro y en un horario mejor recordemos que lo que le pasa a estas series de buena calidad que siempre están muy tarde y de pronto van cambiando el horario incluso los días porque los canales no quieren esos productos los tratan con cariño en cambio las teleseries sí la venezolana la mexicana siempre en su mismo horario pero cuando la gente ve estas otras cosas que vienen después y que son generalmente un CNTV puesto en el canal ahí siempre el horario cambia y eso atenta también entonces hay un montón de problemas yo creo hay muchos factores que atentan contra ese o que la tele se ha acostumbrado a entregarle a la gente productos demasiado livianos cuando entra con la aventura de un secreto en el jardín que te digo yo lo seguí es una joya o Samudio que también que era bastante o Samudio que la gente lo encontró demasiado demasiado dura demasiado densa y la idea es como yo quiero prender la tele y pasarla bien es como lo que yo creo que puede pensar toda la gente o no sé pero son misterios sin resolver como saberlo ¿no? como saberlo si lo supiéramos tal vez estaríamos todos haciendo cosas pero la apuesta siempre por lo menos de los creativos en la televisión siempre ha sido tratar a la gente con más cariño con más respeto pero lo ejecutivo no tiene ningún respeto con la gente o sea es lo más fácil tratan a la gente como si fueras tú pero yo creo que hay un porcentaje quizás lo sea no lo sé pero la televisión es una herramienta tan delicada tan importante tan masiva que hay que trabajarla con responsabilidad hay que ocuparla con responsabilidad y esa mirada yo creo que no existe no existe no otra pregunta o comentario para ir terminando esta larga conversación con Nona hoy día oye una cosa estamos a terminando abril para ustedes van a ver este video probablemente en una o dos semanas más en el año funciones funciones nuevas funciones de algún trabajo tuyo se viene para la gente que quiera verla si estamos estamos complicados estamos con funciones muy puntuales en provincia pero van a volver a una sala en Santiago yo creo que el próximo año ahora no o sea el 2017 y escribiendo nuevos libros queremos más alquimia alquimia ustedes les digo chascones más libros hay más libros o no estamos trabajando si pero eres lenta para escribir producir por todo el tiempo es que además me gusta mucho habitar el espacio y la escritura entonces me cuesta salir normalmente salgo por plazos editoriales aunque nadie me presiona nunca tanto pero uno ya claro si no te dicen ya que paremos tú podrías seguir ese cordial paremos no será bueno seis años ya estará bueno ya no a mí pasa también los editores todo el tiempo pero en un momento dicen ya vamos porque ya tienen que haber fechas y todo se entiende con estos libros ponte tú que son más cortitos fueron un proceso súper gozoso y nunca nadie me ocurre nadie me ocurre a veces la escritura no te como que a veces el tema no te tormenta un poco al mismo tiempo que es que sabes que para mí escribir yo me relaciono con el mundo a través de la escritura o sea yo pienso el mundo yo reflexiono el mundo a partir de lo que escribo ese es mi espacio para hacer básicamente me conecto con lo mejor y lo peor de lo que pasa entonces me gusta estar en ese lugar por eso me cuesta salir y cuando me voy involucrando en un tema determinado me apasiono y me cuesta mucho salir de él porque no quiero que no quiere decir que no sean temas que de pronto de verdad te agotan o sea de verdad a veces no es que no sufra porque no sufro siempre que escribo gozo pero que son más atormentosos otros no este libro Space Invaded pese a que es un libro livianito aunque es triste pero es liviano fue un libro que me costó te costó mucho me costó me costó como corporalmente incluso claro no tiene que ver con la densidad a veces sino que con otras cosas y con otras cosas y con los temas que veo con boca también pero siempre me gusta escribir entonces me cuesta soltar y me gusta investigar más y siempre los libros y cada vez estoy escribiendo libros que son más contenedores de contenido o sea tú ves Chile en eléctrico podría irse más largo a lo mejor yo podría irse y irse reflexionando con el tema de la boca ¿cachai? entonces y el que estoy escribiendo ahora también entonces como que claro me demora me demora y me gusta demorar me gusta aquí y me voy a jurar sí, sí, sí eso más preguntas ¿no? bueno quiero agradecerte Nona como te decía te habíamos buscado hace rato pero sabíamos que te estabas atrapada por tus funciones no sé después de viernes, sábado y era el mismo horario en que nosotros estábamos acá así que por eso aprovechamos este impas que tienes de funciones que tienes menos funciones más puntuales para invitarte y esperemos tenerte aquí en el próximo libro seguro ya seguro seguro no, pero eso lo dicen siempre lo ven en la tele pues nunca invitan a la gente aquí sí cumplimos las promesas porque nos interesa mucho la literatura y sobre todo tus libros nos interesan mucho por eso estás aquí muchas gracias oye, no, yo quiero agradecer la invitación sí, aquí al anfitrión a los compañeros muchas gracias por venir a la gente que vino muchas gracias a la cámara a la cámara muchas gracias nos vemos pronto entonces un aplauso para Nona aplausos 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 aplausos